Ya llegó el carnaval, y todos lo jugaremos, y todos lo bailaremos, aquí en Loja, sí señor. Y ahora vamos todos a bailar, hoy con María la del Barro, y María Junchita, hoy cantándote sus carnavaletos. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta a gozar el carnaval. Vas conociendo la voz, vas conociendo la voz, del que suspirando canta, del que suspirando canta, ahora en este carnaval. Ay mis guaretos, mira que ya llegaron las precetas, amén. Ay María, Junchita, pero que re buenas que están las chamacas. Dice María, sí, ya verás que nosotros como ellas también vamos a cantar. Amor imposible mío, por imposible, te quiero, por imposible, te quiero, ahora en este carnaval. Porque el que ama a un imposible, porque el que ama a un imposible, es amante verdadero, es mocito verdadero, lindo, lindo es carnaval. Esta es la mejor festita del año, aquí nos olvidamos de todo, deudas, el banco que se espere, o que garante pague. Y con un imposible, bailamos esta festita. A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta a gozar el carnaval. Vas conociendo la voz, vas conociendo la voz, del que suspirando canta, del que suspirando canta, ahora en este carnaval. Uy, yo que estamos pecharros, uno que otro polveto también, y más encima el hueveto. Uy, qué rico carnavaleto. Amor imposible mío, por imposible, te quiero, por imposible, te quiero, ahora en este carnaval. Porque el que ama a un imposible, porque el que ama a un imposible, es amante verdadero, es mocito verdadero, lindo, lindo es carnaval. Amor imposible mío, por imposible, te quiero, por imposible, te quiero, ahora en este carnaval. Porque el que ama a un imposible, porque el que ama a un imposible, es amante verdadero, es mocito verdadero, lindo, lindo es carnaval. Él, él, servirá, servirá, no más chichita, motecito, coisito, papitas, y perrito también. Uy, yo sé desde las malas lenguas, uy, que los locanos comemos perro también. Ya dolió rapidillo también. Ay, ay, ay.